Hola mis preciosuras diréis, ¿qué me nos trae Ana? Bueno pues hoy vengo con una, os voy a enseñar para hacer la manicura metálica, esta que se usa ahora mucho ¿Veis? Yo no sé si estáis viendo, bueno vamos a ponerlo así un poquito más levantado, mirad Estos son los polvitos que se ponen una vez que te has pintado tú la uña, ¿vale? Y se ponen, se empacen por la uña bien, ¿vale? Y luego se tienen que poner con un top coat para metálico, ¿vale? O sea no es un top coat normal, ¿vale? Porque si no se borra todo Entonces pintamos la uña normal, lo que queramos, negra, roja, lo que queramos, bueno Y luego tengo otro para también que pone metal, ¿vale? Que es este como más blanquito, hay uno que es como más blanquito Y este que es plateado completamente, o sea vamos a probar los dos a ver qué tal los quedan, ¿vale? Yo ya lo he probado, he probado nada más que este, este todavía no lo había probado Pero bueno, vamos a probarlos y a ver Esto lo venden en Aliexpress, lo venden en, ¿qué más? En Boba, en la página Boba, en la página John, en la página, ¿qué más páginas? ¿Cómo se llama esa página? La de WI Y luego lo venden también en las tiendas Vienen un kit que viene a lo mejor el top coat con el polvito este que es para metálico Y la verdad que queda muy bien, sirve con cualquier pintaguñas O sea no hace falta que te compres un pintaguñas especial Sirve con cualquier pintaguñas Bueno, vamos a empezar, os voy a enseñar cómo es el proceso Es muy fácil y queda un proceso que está muy bien Bueno, vamos a probar, yo voy a poner la cámara para abajo Y yo voy a usar por ejemplo este esmalte ¿Vale? Este esmalte es negro de la marca Easy Paris ¿Vale? Pongo así, así se ve mejor Easy Paris Y luego tengo este otro que voy a usar este rojo para probar el efecto que queda Bueno, vamos a probar el rojo Y luego tenéis que tener el top coat al agua O el top coat a metálicos ¿Vale? Yo lo compré en... ¿Cómo se llama? En Druni De la marca Essence ¿Vale? Que venía un pack Pero bueno, yo compré lo que es el esmalte Solamente el top coat No compré todo el kit Bueno, pues vamos a probarlo a ver cómo nos queda Yo voy a empezar con rojo Yo ya me lo he probado con negro Y queda un color metálico muy bonito La verdad es que sí Entonces mirad Bajo para abajo Y yo espero que veáis ¿Vale? Bueno, yo me voy a pintar la uña de color rojo Rojo Así de color rojo Le voy a dar una sola capa ¿Vale? Vamos a esperar que se seque un poquito Y luego le vamos a pasar los polvitos estos Queda un efecto guapísimo Vamos, a mí me gusta muchísimo Mirad que bonito es este rojo ¿Vale? Quizá lo voy a subir un poquito más ¿Vale? Lo he pintado de este rojo Y luego me voy a pintar otra uña en negro Para que veáis el efecto de una y de otra El rojo Ya lo vamos a pintar la otra en negra Te lo puedes hacer todas las manos O te puedes hacer solamente una uña O como los dos queramos ¿Vale? Bueno, pues ahora me pinto esta de color negro Mientras tanto se va secando la otra Lo único que hay que tener mucho cuidado Con los polvitos estos Porque echa muchísima purpurina Muchísima purpurina Entonces el Hay que Vale, ya me he pintado de más yo por aquí Vale Vale Ya os digo que esto se está poniendo muy de moda ahora Y está muy bien Vamos, a mí me gusta Yo me lo he puesto nada más que en una uña Y la verdad que queda muy bien Y luego pues ponemos Tanto esto Como este que os digo que este yo no lo he probado Es de la marca Essence también Yo no lo he probado A ver que tal funciona Bueno Lo vamos a dejar que se seque Y de aquí un poquitín volvemos rápidamente Para que veáis como se pone Bueno, pues ya están secas Vamos a empezar a probar la negra primero Con estos de aquí ¿Vale? Que esto es Pone Bueno, este es plateado completamente Si veis el Bueno, yo lo que hago Me lo pongo con el mismo dedo No me hace falta Yo sé que mucha gente se lo hace con ¿Veis? Es completamente plateado Yo me lo hago con Con el dedo Yo cojo mi dedo Y cojo Y me pongo el polvito encima ¿Vale? Me lo pongo encima Y empiezo a ¿Vale? Espera Que lo voy a poner apoyándome Mejor Y lo que hago es Me voy dando Y queda la uña Completamente plateada O sea Completamente plateada queda Ahora te vas rozando No tengáis problema Por si no salimos por fuera Porque no pasa nada ¿Vale? Tú te vas dando Y mirad como queda la uña Espera Que ahora ya No sé yo Ahora sí ¿Vale? La uña queda completamente plateada Ahí ¿Vale? Sí Seguimos dando ¿Vale? ¿Vale? Seguimos dando O sí Pues vamos a ponerle un poquito A lo mejor más Porque ponemos un poquito más Y la verdad que queda Un efecto súper bonito Mirad como queda el efecto Espera Que subo un poquito la cámara ¿Vale? Que da un efecto Súper plateado Son como esas uñas Que son postizas Que son plata Color plata ¿Vale? Tú le vas dando aquí Para que no se vea lo negro Y ya os digo Que queda muy 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 bien A lo mejor en vez de ponerlas todas Pues nada más ponemos una ¿Vale? Pero plateado ¿Veis cómo queda? La verdad es que está súper bonita la uña Y luego con lo que hacemos Que ahora lo voy a hacer yo Lo que pasa es que esto después se llena Hay que tener mucho cuidado Porque se llena Lo primero que hay que hacer es cerrar el frasquito Porque esto se llena todo Todo de purpurina ¿Vale? Cerramos Ya ponemos el Top Coat Este Yo probé anteriormente Antes de comprarme este Con uno normal Uno de Mercadona ¿Y qué pasó? Pues pasó que se me fue todo el pintado O sea En el momento que tú pasabas el Top Coat del Mercadona Se iba todo el metálico Se marchaba todo Entonces he comprado este Que este dicen que es para el metal ¿Veis? Entonces tú pasas este así Y no hay ningún problema Te queda todo Tal cual Se llama Top Coat al agua O Efecto Metálico Que aquí lo pone ¿Vale? ¿Veis que no hay ningún problema? Se queda así Y no se va De otra manera Yo me lo llevé todo con el del ¿Lo veis? ¿Cómo es este? Miradlo bien Porque se lo venden en la En cualquier En cualquier Clarel Clarel no mentira En cualquier tienda que tenga La marca Essence Ya sabéis que son unos stands Que tiene la marca Essence Pues ahí lo encontré yo En este caso yo lo compré en Druni Otras personas lo pueden encontrar Mejor en Primor Tienen stand Essence O en Mimo Primor Pueden haber Efecto al agua Depende ¿Vale? En cualquier perfumería Yo prejunté por ejemplo En Kiko No tenían No sabían ni lo que era Pregunté en Flormar ¿Flormar se llama la teta? Sí Tampoco sabían ni lo que era Y pregunté en Druni Bueno no pregunté Fui al stand Essence Miré y ahí lo encontré Me costó 3,49 euros O sea que tampoco me costó Excesivamente caro Y la verdad es que va muy bien Porque mirad el efecto De la uña ¿Vale? Queda totalmente metalizada Y no se me ha ido Ahora vamos a pintar la otra ¿Vale? La otra es Ya os he dicho Que es como el polvito blanco Es diferente Queda de otra manera Bien diferente Pero la verdad que queda muy bien A mí me gusta mucho también Como Mirad Yo no lo había probado este Este si no lo había probado Pero supongo que quedará bonito Bueno pues el polvito es así Si miráis como es Es así Y ahora vamos a probarlo A ver que tal Esto queda Me parece a mí Que como atornasolado Me da la sensación Mirad Sí Queda un Mirad como queda Queda como si fuera atornasolado Estos pintagüñas Que tienen varios Pero queda muy muy bonito O sea Según el color que te pongas Si te pones un negro También te puede quedar así Yo con negro no lo he probado Lo probamos con rojo Y te queda La verdad es que queda muy bonito Mirad como queda ¿Vale? Y yo voy a cerrarlo Porque ya sabéis Como es que esto es Un peligro Entonces ahora A ver un momento Si se puede A ver no se puede No se puede esto Bueno ahora sí Ya está Vale Vale pues esto Yo creo que es así Y mirad como queda Yo lo veo Súper chulo Súper súper chulo Queda ¿Vale? Entonces yo creo Pues que la función Es la misma Es coger Y pintarse Esto con el top coat Y ya pues queda la uña Perfecta Mirad como queda Son dos efectos Totalmente diferentes ¿Vale? Uno es como si fuera Lo voy a poner más para arriba Para que veáis Mirad ¿Veis como queda? Si movéis Se ve Como atornasolado Se ve ¿Vale? Se ve muy atornasolado Y este el efecto que es Es metálico completamente O sea que son dos efectos de uña A mí me han encantado Son preciosos La verdad es que sí Este te hace unas uñas Y yo supongo que si lo haces en negro Pues se quedará lo mismo Pienso yo No lo sé Eso es ir probando Pero vamos Que el efecto queda Es como azulado Es muy bonito Es como esos que son Atornasolados Que ya vienen Pinta uñas directamente Como atornasolados Pues así son A mí me han gustado mucho Este pintauño Como queda Queda súper chulo Y este pues lo mismo Lo que pasa es que ahora Evidentemente hay que lavarse Hay que quitarse Toda la purpurina que llevamos Pero vamos Que el efecto que es Es así Este es así Y este es de la otra manera Mirad Ya la paro de veranito Pues esto queda súper bonito Las uñas arregladitas Si nos la ponemos En vez de ponerlas todas Ponemos una Pues también pueden quedar muy bonitas Muy 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 bonitas Eso es ir jugando con los pintauñas Mirando como te puede quedar uno Como te puede quedar el otro Y mirad Pues nada Yo os recomiendo Que os compréis estos polvitos Lo venden en todas partes O sea yo os digo En todas las páginas chinas Lo venden Cuestan muy 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 baratitos Pero también os digo Que en Primor los hay En Essence los hay Porque yo los he visto Y los hay en muchos sitios Que venden pintauñas Pintauñas Ahora con efecto metálico Porque es una cosa Que se está llevando Una tendencia Que se está llevando muchísimo Y la verdad Que está muy bien Porque con nada Que te pongas Ya habéis visto El resultado que da ¿Vale? El metálico este Pues queda genial La verdad Porque yo lo veía En Aliexpress Y decía Y eso quedará así Porque ya sabéis Que pedí en Aliexpress A veces sorpresa Porque pides una cosa Que tú piensas Que te va a quedar Como lo están enseñando Y luego no te queda La verdad No te queda Entonces esto Una amiga de mi hija Ya no lo quería Y me lo dio Y digo Pues es lo mismo Y si queda metálico O sea No me digáis No me digáis Que no queda bien Y ahora Como os digo Vais probando Que si un pintauñas Azul A ver como queda Pues también Que tiene que quedar Muy bonito Ir probando Y a ver como También con los que Tienen que quedar Muy bonitos Son con los tonos pasteles Los rosas pasteles Y todo eso También tiene que quedar Muy bonito O sea Que es ir probando Esto no vale muy caro Yo no lo miré Lo que costaba El desto metálico El paquete metálico Pero ya os digo Que en Aliexpress Los venden sueltos Perdonad Y valen muy Muy baratos O sea Muy baratos Y te sirve Con cualquier pintauñas No es que sea Un pintauñas específico Lo único que sí Que el Tokua También lo venden En Aliexpress Porque yo lo miré Y lo venden Eran 4 euros y algo Y lo venden Y lo único Es el Tokua Que tiene que ser especial Pero del resto Los polvitos Son muy baratos Te lo puedes hacer Tú misma Es muy fácil de hacer Lo único que hay que Tener mucho cuidado Evidentemente Por lo de la purpurina Porque hay purpurina Por todos lados Pero te pones un pañito Una cosita Y ya no Y ya se evita Que no caiga Por todos los sitios Bueno mis preciosuras Pues espero que os haya gustado El vídeo Yo espero que sí Probarlo Porque os gustará Y lleváis una manicura Súper bonita Hecha por vosotras Aquí dejo el vídeo Ya sabéis que cualquier preguntita Cualquier cosita Me la dejáis abajo en comentarios Y ya vamos hablando Os mando un besito Súper mega fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao